¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola, la notas subamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol de Sudamericano. Una vez más, hoy martes, ya vuelve la Copa Libertadores de a poco, ya es la fase 2, la llave 2, previo a la fase de grupos, previo a lo que va a ser la Copa Libertadores propiamente dicha. Están terminando de eliminar a los equipos que faltan para poder determinar exactamente todos los equipos que van a disputar la Copa Libertadores 2022 con la fase de grupos. Y hoy estamos con otro partido, ya hemos visto Millonario Fluminense, hemos visto Everton Monagas, y ahora estamos aquí para poder ver Plaza Colonia de Uruguay y The Strongest en Bolivia. Sí, señores, un partidazo en tierras uruguayas en principio en esta ida, que luego estaremos viendo la semana que viene en tierras bolivianas. Partido aparte, porque claramente The Strongest va a ser mucho más fuerte de local que lo que pueda llegar a ser hoy de visitante, puede dar el batacazo, es un pensamiento subjetivo, y Plaza Colonia, sabiendo lo que puede llegar a tener en la próxima semana, tratará de sacar la mayor diferencia hoy para poder imponerse también de local. Así que, sin mucho más para decirles, obviamente ya se suscribieron a nuestro canal, los que no lo estén, acá abajo, botón rojo para suscribirse, la campanita al lado para no perderse ninguno de todos los videos que nosotros subimos y que te gustan a vos. No se olviden de nada de eso, y ahora sí vayamos a ver la ida entre Plaza Colonia de Uruguay y The Strongest de Bolivia. A ver la pelota, cruzada. ¡Uy! ¡La saca el arquero! ¡Gol! 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 ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol del equipo uruguayo! Y el 1 a 0, mirá cómo se grita, ahí puño cerrado, y claro que sí, mirá, llegaba, cabeceaba, cayéndose el primero de los jugadores de Plaza Colonia y marcan el 1 a 0. Increíble, increíble lo que acaba de pasar en una serie de rebotes y se pone en ventaja el equipo uruguayo de local con un cabezazo cayéndose, el rebote ahí dando vueltas, el 1 a 0 clave para poder llegar a la diferencia por lo menos mínima y sí, señores, el 1 a 0, que por ahora es parcial, obviamente, pero es un gran avance, es un gran arranque ganándole a The Strongest, un equipo también súper, pero súper poderoso, y Plaza Colonia se pone en ventaja rápido, tratando de hacer las cosas más sencillas, tratando de llegar y sacar una buena diferencia para poder estar ahí arriba y no tener que sufrir, que es lo más importante, con mucho juego, mucho ofensiva, y llegando en claves como la pelota parada. Uy, penal para Plaza Colonia. Penal para Plaza Colonia, 38 minutos a patear. Macía, otra vez, el autor del primer gol, a ver si tiene doblete para Plaza Colonia, a ver si le termina de liquidar la historia, por lo menos en el primer tiempo, a The Strongest con el 2 a 0 y logra la diferencia. A Macía, 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 doblete de Macía, doblete, y el 2 a 0 para Plaza Colonia. 2 a 0 para el equipo uruguayo, sin más que hacer, luego obviamente de tener uno menos de The Strongest, y el segundo gol de Macía, el gol de penal, mirá cómo lo gritan, los muchachos ahí en el córner, todo Uruguay lo revive, y Plaza Colonia que está metiendo el batacazo con el 2 a 0 para seguir en esta Copa Libertadores, que es final, final del partido, final del encuentro, ha ganado Plaza Colonia, 2 a 0 frente a The Strongest, resultadazo para el equipo uruguayo, que ahora tiene mucho, pero mucho, pero mucho, margen, aunque no parezca, aunque parezca poco, es un gran margen frente a un equipo como The Strongest, obviamente su casa se hace muy, pero muy poderoso, y Plaza Colonia ha sacado una gran diferencia, que le permite seguir en carrera, y que le permite soñar, por qué no con la fase número 3 de la Copa Libertadores, sueña el equipo uruguayo muy humilde, muy trabajador, que se pone ahí, se calza ahí como dicen las zapatillas acá, como dicen allá los championes, y quiere seguir, tiene hambre. Así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, sepan disculpar si hay pocas imágenes, a veces es cuestión de derechos, que nos terminan de bajar el video, entonces tratamos de traer lo que podemos, y en tanto podemos también, así que sepan disculpar si no les gusta del todo, es simplemente que nos puedan tener paciencia, que hacemos lo que podemos, no se olviden, si es así, si les gustó de suscribirse a nuestro canal, botón rojo acá abajo para suscribirse, la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos, no se olviden tampoco de dejar ese enorme like acá abajo, clickeando es totalmente gratuito, de comentar también que les pareció el partido, como ven a Plaza Colonia en la vuelta, quien creen que se va a quedar con este resultado, si Strongest lo ven también pudiendo dar vuelta a la situación, todo lo que ustedes quieran, acá abajo en los comentarios, no se olviden de compartirlo, y nos vemos en el próximo video, chau, chau, chau. chau, 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 chau. Gracias por ver el video.